La violencia de género La violencia que se sigue ejerciendo contra la mujer en todo el mundo En lo que va de año, 51 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas 1027 desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003 Son mujeres víctimas de la violencia de género 51 mujeres 51 madres, hermanas, hijas o amigas 51 historias que estaban escribiéndose 51 proyectos de vida arrebatados vilmente El siglo XXI es el momento de la igualdad entre hombres y mujeres Pero todavía hoy, el simple hecho de nacer mujer puede suponer un factor de riesgo para la propia vida Todavía hoy, en pleno siglo XXI, ninguna sociedad, tampoco la nuestra Ha conseguido erradicar ese otro terrorismo o ese terrorismo A secas Que puede llegar a sufrir el 51% de la población La violencia, cualquier clase de violencia, es detestable y condenable Sin duda Pero la violencia en el ámbito familiar, contra la mujer y en muchos casos también contra los hijos Debería arrebonzar a cualquier sociedad que aspire a denominarse justa Porque cada caso, cada situación, es un fracaso colectivo Un fracaso de todos Pero también una razón de peso para lejos de rendirnos Plantar cara con más fuerza si cabe a la sin razón La violencia contra la mujer nos aleja del objetivo de igualdad y justicia social Menoscava el normal ejercicio de los derechos humanos Impide el desarrollo de las libertades más elementales Esa violencia en concreto La que se ejerce en el seno de una vinculación afectiva, presente o pasada El abuso ejercido por personas de las que cabría esperar cariño y respeto Es una realidad especialmente grave Especialmente indigna Debemos tener claro Que la violencia de género no desaparecerá Mientras no acabemos con la discriminación que las mujeres sufrimos en la sociedad Ya que está por encima de los límites de la edad La cultura, la riqueza y las fronteras La mujer denuncia después de muchas noches sin dormir y mucho miedo Los estudios demuestran que de cada 10 mujeres asesinadas Solo 3 habían denunciado De ahí la gran importancia de los mensajes de sensibilización Para que las mujeres denuncien La educación en igualdad Es el pilar básico para lograr entre todos Esa constante búsqueda de igualdad entre mujeres y hombres La educación es el gran motor social para erradicar la violencia de género Trabajando en la comunicación y publicidad Para inculcar nuevos valores a las nuevas generaciones Tenemos que procurar que las generaciones futuras Vivan y se eduquen en igualdad Es necesario que la coeducación sea una realidad en todos los tramos de la enseñanza y de la vida social Para hacer desaparecer la discriminación y la exclusión que padecemos en muchos ámbitos Dando paso a paso La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo actualmente Y sin embargo es uno de los crímenes menos procesados Sigue adoleciendo de impunidad Lo que le permite perpetuarse Sin embargo debemos ser optimistas Porque está cambiando la marea y puede cambiar aún más rápido Si las personas nos unimos y tomamos una posición común Es el momento de adoptar una tolerancia cero en materia de violencia contra las mujeres Por tanto las mujeres debemos Reconocer nuestras convicciones Perseguir activamente nuestros ideales Encontrar nuestro lugar en la sociedad Hacernos oír colectivamente Ejercer influencia social Provocar cambios Empezando por nosotras mismas Aumentar nuestra participación y el liderazgo Hacer avanzar nuestra autonomía económica Si trabajamos simultáneamente en todos estos frentes Conseguiremos un mayor progreso Hoy en el Día Internacional contra la Violencia de Género Mantengamos un minuto de silencio En memoria de todas las víctimas En memoria de todas las mujeres asesinadas Por quienes decían amarlas Gracias por ver el video 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 Pues por ellas Gracias a todos Hola Buenas noches a todas Muchas gracias por estar aquí Por asistir a este acto tan importante y tan bonito Y como no agradecer a Girasol Que este año esté acompañándonos Hombre, aunque sea también un bien para ellos Pero le agradecemos que estén aquí Que por eso se está haciendo esta medida solidaria Y todas estas cosas Así que nada Y que nos respetemos mucho Uno al otro Que es lo principal Que demos mucho tiempo a nuestros hijos A nuestros nietos Y que si queremos que la cosa vaya mejor Que empecemos por nosotros mismos Eso lo leí ayer Allí en Campillo, en un ayuntamiento Si quieres que la cosa vaya mejor Pues empieza por ti Claro Es que no hay otra Gracias a todas Gracias 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 Gracias